Internet ha sido el protagonista de la transformación del mundo en las últimas tres décadas. El Internet Abierto es de 1991 y lo más curioso de todo es que no todos hemos evolucionado tanto como nos hacen creer. Curiosamente, el mundo ha avanzado a pasos agigantados por cuatro fases cruciales en la evolución de la red. Sí, sí, Internet ha tenido sus propias eras y aunque algunas compañías aún viven en la edad de piedra digital, hoy exploramos las tres últimas fases más recientes de esta increíble evolución. Existe una etapa cero que va desde el año 91 hasta el año 2000, más o menos, en la que no me detendré porque fue un Internet totalmente pasivo, meramente presencial, con una visión corporativa y con una nula o muy baja bidireccionalidad. Era un Internet más bien entendido como un medio de comunicación o soporte publicitario. Si me centro en las etapas interesantes, encontramos un primer periodo comprendido entre el 2000 y el 2007, donde el concepto de transacción definía la experiencia digital. Aquí, el comercio electrónico o e-commerce se consolidó transformando la manera en que compramos y vendemos productos. Fue una época dorada para las empresas que entendieron el potencial de la compra-venta de productos y servicios por medios digitales, convirtiendo las tiendas físicas en sitios web y catálogos en páginas HTML. Las empresas visionarias aprovecharon esta ola, pero lamentablemente muchas aún no han actualizado su mentalidad. De hecho, la mayoría de empresas sigue pensando en Internet como un canal comercial. Es decir, en este caso la mirada está puesta en Internet como un camino para vender cosas. En la etapa que va del 2007 al 2014, más o menos, encontramos un periodo marcado por la palabra relación. Fijaros que antes era transacción y ahora es relación. En estos años, las transacciones evolucionaron hacia algo más complejo. La construcción de relaciones significa tener relaciones significativas con clientes. Nació el concepto de omnicanalidad, donde la clave es comprender que primero hemos de generar relaciones para después tener transacciones. En la omnicanalidad se utilizan una variedad de canales para generar estas relaciones que, como consecuencia de ello, nos permitirán tener transacciones. Ya no basta con tener una tienda online. Ahora había que integrar la relación con el cliente a través de múltiples plataformas, desde tiendas físicas hasta apps móviles, pasando por las redes sociales. No se trata de vender online y offline como dos entidades separadas, sino de fusionar ambos mundos en uno solo. La clave estaba en ofrecer una relación entre la marca y el cliente sin fisuras, algo que la mayoría de empresas aún luchan por conseguir. Finalmente, el último periodo va desde el 2014 hasta hoy y estamos viviendo con ella la era de la transformación. Este periodo no sólo trata de hacer negocios de manera diferente gracias a la digitalización, sino que intenta reimaginar completamente el negocio. Las empresas que sobresalen en esta era son aquellas que entienden que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar todo su modelo de negocio y su forma de competir. Entonces, ¿por qué tantas empresas siguen atrapadas en el momento del año 2000 o el 2002 tratando de vender sus productos y servicios? La transformación digital requiere más que tecnología. Necesita un cambio de las capacidades de los profesionales y, sobre todo, un cambio de organización, que con la misma tecnología que tiene tu competencia, tú puedas hacer cosas diferentes que interesen a tus clientes. Para las empresas es hora de mirar más allá de las transacciones y tratar de generar, como mínimo, relaciones que permitan transaccionar y a poder ser ir un paso más allá. ¿Cómo? Comprendiendo que esto va de enfocarse en las personas que pueblan la organización, tratando de crear nuevas capacidades que, a su vez, permitirán desarrollar una nueva estructura que permitirá abandonar el organigrama del siglo XX para competir en el siglo XXI. Hay que crear nuevas organizaciones. Más ideas en el próximo No lo veas.